Salgo filoteao, me monto en mi coche, motivao, ya es de noche Tanque full, retumba mi baúl, llego a la disco, el ambiente muy cool Open bar, pido mi trago, de repente miro hacia el lado Ahí está, mira como va, que bien se ve con su mini pala Tú, mírala, tú, síguela, tú, pillala, tú, ya tú sabes qué hacer Pégala, tú, tócala, tú, castigala, tú, no lo dejes caer Tú, mírala, tú, síguela, tú, pillala, tú, ya tú sabes qué hacer Pégala, tú, tócala, tú, castigala, tú, no lo dejes caer Como en esta tierra estoy prestao, no cojo nafeao y si no comí tu móvil Y lo queao, y voy a que te pillo, mami si vienes en mini falda te trillo Ando con un par de veces en el bolsillo, dile a tu novio que yo soy tu chillo Entramos al cuarto por el prestigio, que por ahí te voy a pasar el cepillo Tú, mírala, tú, síguela, tú, pillala, tú, ya tú sabes qué hacer Pégala, tú, tócala, tú, castigala, tú, no lo dejes caer Mírala, tú, síguela, tú, pillala, tú, ya tú sabes qué hacer Pégala, tú, tócala, tú, castigala, tú, no lo dejes caer Llegamente miro a tus ojos claros, te persigo la tijo para mirarte un trago O te pillo nena yo soy tu caco, pa' los de a que somos los más pegados Tu mirada nena que a mi me pone mal, tu mini falda y tu forma de bailar No estás suelta ya casi te regó, que no es la música de otra manera Mírala, síguela, pillala, ya tu sabes de hacer Pégala, tócala, castígala, no lo dejes de hacer Mírala, síguela, pillala, ya tu sabes de hacer Pégala, tócala, castígala, no lo dejes de hacer Vaya mami, estás vacilando Salgo filoteao, me monto en mi coche, moti jao ya esta noche Darte full, retoma mi baú, llego a la disco, el ambiente moco Open bar, pido mi trago, de repente miro hacia el lado Ahí está, mira como va, que bien se ve con su mini falda Yo, Wilson y Yandor, junto a TV now, Baby Rain, Looney Tunes Ay, ay, ay I am, 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 I am CC por Antarctica Films Argentina